En 2002, la Real Academia Sueca concedió el Nobel de Economía al psicólogo Daniel Kahneman y al economista Vernon Smith por sus aportaciones a la economía. La economía dejaba de ser considerada una ciencia no experimental y se reconocían las aportaciones de la investigación que contrasta las teorías económicas y desarrolla nuevos postulados mediante experimentos de laboratorio controlados por el investigador. La importancia de nuestro trabajo a nivel social es un poco complicada de explicar porque gran parte de las ventajas las encontramos más nosotros porque para hacer una buena carrera académica tenemos que intentar decir a los demás lo que estamos descubriendo. Probablemente cada descubrimiento es muy pequeño para lo que pueda observar una persona fuera pero a nivel acumulado todas nuestras investigaciones pueden al final tener una implicación relevante por ejemplo en medidas de política económica a nivel de la industria. El grupo de investigación de economía experimental y computacional de la Universitat Jaume I nació poco después de crearse la Universitat a principios de la década de los 90 de la mano de dos recientes doctores del Instituto Universitario Europeo Aurora García y Nikos Giorgancis a los que pronto se unió Gerardo Sabater, quien realizaba su tesis doctoral. Sus primeras investigaciones discurrieron por el ámbito de la economía industrial aunque aplicando la metodología experimental, una práctica que permite generar datos de forma controlada utilizando el experimento como instrumento para comprobar los resultados económicos. El laboratorio empezó cuando nos incorporamos en 1993, aunque no fue laboratorio empezamos a hacer experimentos en otros laboratorios y experimentos con lápiz y papel. Pasaron 10 años hasta el 2003 donde tuvimos financiación de fondos FEDER y Aurora García y yo creamos el laboratorio que al principio era más pequeño y ahora mismo es uno de los más grandes de Europa e incluso del mundo equipado con incluso aparatos para medir la dermoconductancia y variaciones de ritmo cardíaco a nivel en tiempo continuo. Su interés por analizar científicamente el comportamiento humano en situaciones económicas y por solucionar problemas empresariales reales fue reconocido en 2003 y 2006 con dos premios nacionales otorgados por DMR Consulting y la Fundación Everest respectivamente. Pienso que estamos haciendo un trabajo de alguna manera pionero especialmente cuando empezamos a hacer economía experimental porque estamos transformando una ciencia bastante conservadora una ciencia con un bagaje teórico bastante importante e incluso envidiable por otras disciplinas pero sin embargo que algunas veces ha sido un obstáculo para mirar la realidad estamos introduciendo la psicología, las emociones, los errores humanos e incluso los sesgos que tenemos en la toma de decisiones las estudiamos, las aislamos e informamos mejor para crear una economía potencialmente mejor, más respetuosa con el ser humano y con el ambiente. Sus líneas de trabajo se mueven en distintos campos como las finanzas, la psicología económica, la fisioeconomía, la negociación o el género. Una de las líneas en la que tengo muchísimo interés es seguir trabajando en temas de género que ya en el pasado hemos abordado algunas preguntas relevantes también teniendo en cuenta comportamientos en distintos países y uniendo ese tipo de experiencias con otros trabajos sobre corrupción con los que llevamos trabajando también en los últimos dos años y aprovechando que voy a hacer un semestre sabático este primer semestre del próximo curso académico en UK en una universidad donde hay personas que trabajan directamente sobre casos de corrupción unir estudios de gender con de género con estudios de corrupción y generar un diseño experimental que nos pudiese permitir encontrar pautas de comportamiento que permitiesen incluso por países encontrar una causa-efecto un efecto-causa entre género y prácticas corruptas. En el año 2010 se incorporó al grupo un área de investigación muy importante la economía computacional una metodología que permite implementar y simular fenómenos económicos con herramientas informáticas. Desarrollamos modelos de sistemas económicos basados en agentes quiere decir que utilizamos la potencia de cálculo de los ordenadores para crear sistemas económicos virtuales en el ordenador con bancos, con el gobierno, con el banco central empresas, consumidores, inversores y una vez que tenemos nuestro mundo virtual analizamos los fenómenos económicos que se desarrollan en este mundo para hacer experimentos virtuales con diferentes políticas monetarias o fiscales y así intentar entender las dinámicas económicas desde el punto de vista de las simulaciones. Eso permite la superación del paradigma del agente representativo que es el dominante en el estudio de los sistemas económicos actualmente. Actualmente el grupo está formado por 25 investigadores e investigadoras de ocho nacionalidades distintas Alemania, España, Grecia, Italia, Palestina, Rumanía, Serbia y Turquía un grupo muy dinámico gracias a la red de contactos nacionales e internacionales creada por los investigadores y la incorporación de jóvenes doctorandos alumnado en prácticas e incluso una joven estudiante de grado interesados en este campo científico y en las posibilidades que les ofrece este grupo de trabajo. Este grupo de investigación para mí ha sido prácticamente la razón por la que empecé a investigar y me encontré de casualidad en este grupo de investigación como becaria de colaboración vi lo que era investigar utilizando la metodología experimental lo encontré fascinante y fue básicamente la razón por la que me quedé y también la gente con la que tuve oportunidad de colaborar y ellos fueron prácticamente quienes me animaron y me incitaron a seguir con esta metodología. Este grupo lo más importante que me ha aportado es el hecho de poder poner en práctica la metodología experimental que me interesaba mucho para mi investigación ya que mi investigación es sobre la corrupción la corrupción es muy difícil de medir a nivel empírico porque no hay datos reales de corrupción y la metodología experimental en mi caso era el mejor medio para investigar este tema y este grupo me aporta la calidad de todos los investigadores me han hecho que pueda estudiar este tema con más herramientas. La transferencia de los resultados científicos también ha sido una de las preocupaciones del grupo en 2006 se creó una de las primeras empresas derivadas de la UJI Experimentia Consulting una consultoría basada en la metodología experimental el último de los logros alcanzados por este grupo de investigación ha sido una cátedra del Banco de España que ha permitido la incorporación del profesor Tomás Lux al equipo y que tiene entre sus principales objetivos la creación de un laboratorio de economía computacional que permita combinar la investigación experimental y la metodología con modelos basados en agentes la metodología artificial con